yo mi gente what's good está el vertico y vendremos con un vídeo de reacción nuevo bueno mi gente la canción que vamos a reaccionar se llama millonario de anuel doble a tiradera para el dominio y coscuyuela vamos a ver cómo está esto esto fue pirateado no fue de que oficial ni nada díganle no a la piratería pero la quiero escuchar y muchos me han pedido que las reacciones antes de empezarlo no olviden de seguirme en instagram y si quieres promoción tirame al dm de instagram albertico te ver ahí está abajo y vamos a hacer negocio ya tú sabes siempre tiene que pasar un avión cuando yo estoy haciendo una reacción porque siempre eso si yo vivo medio cerca del aeropuerto pero qué coño así no pero es instrumental más gustoso no bien y vamos a seguir escuchando para ver me gusta eso que dijo ahí de que de que va a empezar a amenazarme en instagram otra vez anuel dijo que esto fue de que lanzado hace como como 10 meses por ahí supuestamente pero no sé que ustedes piensan ahí y también dijo que eso alguien lo pirateó que él no tiene que ver nada con eso también yo lo estoy dudando dijo ahí que luego no lo está con la ría y todo eso ahí se la doy porque verdad los números no mienten el está bien pega ahora mismo puede hacer con canciones comercial que en mi opinión debería quedarse ahí porque ya como que se quedó sin letras no me importa si me critican ahí pero anuel se ha quedado sin letras todos los recicla y es verdad abran los ojos mi gente ustedes matan gente pero yo me esclavo a todas sus pollas está pasado oye ninguno de los cantantes matan gente la más déjame decirte ahí ninguno de los cantantes matan gente porque estuvieran preso eso no es así de fácil de que mate una gente no yo mate gente no eso no así de fácil eso que dejen su su bulto se dejen sus habladurías que eso no es así pero no sé como que pero ya salió de la prisión y en dos meses tiene ya ocho millones que ustedes piensan de eso en dos meses no pero yo sé que él tiene ya más de ocho millones porque ha hecho giras hay canciones en los tap oye el tipo tiene el dinero está haciendo dinero joyas y anda como con tres millones en prendas nada más ya tú puedes saber eso con tres millones en prendas eso sí que sí pues que si va a un país delincuente de eso mira él no sale con las joyas de ahí él no sale nada más te lo digo puede andar con 50 mil igual espaldas pero todos los ladrones se van a juntar para querer es robar bueno por lo que yo veo eso no es tanto una tiradera de toma como una canción como la que suele cantar a anuel ya como yo dije anuel se ha quedado sin letras recicla mucho que te vamos a matar que la olla que esto con los otros no sé pero yo escucha anuel en todas las canciones casi similar si no es una canción comercial tú tú tico que en ti yo me enredé que esto con los otros parece que la bebecita la enamorado yo sé que voy a recibir muchos comentarios negativos y también voy a recibir muchos dislikes pero yo estoy diciendo la verdad yo no voy a estar aquí diciendo la reacción por está mamándose a un cantante negativo yo digo la verdad aquí punto si no me quieren así como yo soy entonces hay mucha gente que hacen reacciones también el hijo yo voy a seguir clavando como osuna bueno la última vez que yo escucha osuna lo tienen vinculado con kevin fred y también tenían vídeos de osuna masturbándose con otros hombres al lado so que no sé nada yo no estoy volando pero estoy diciendo lo que yo sé lo que yo es lo que lo que han dicho tú él dice eso en muchas canciones mi mujer está haciendo más de que que tú mi mujer está haciendo más dinero que tú ok ya entendemos que ella está haciendo más dinero pero queremos letras diferentes queremos letras frescas no letras frescas nuevas que anuel no le está sacando y no sé por qué pero que ustedes piensan mi gente de esto le ha gustado a mí so far no me ha gustado esta tiradera si es una tiradera o si es una canción tampoco me ha gustado bueno en pocas palabras tiene razón ahí que en puerto rico le don al trump y que muchas personas quieren matarlo pero no le pueden llegar porque tú no sabes cuánta gente quiere matar a ya no era en puerto rico y hablan de él mucho ya en puerto rico es como donald trump tú sabes que mucha gente le queda hacer daño a donald trump pero no le llegan porque donald trump está bien protegido eso es lo que él trata de decir a ya no es yo tengo mis soldados salgan a casarme la 34 roja y nosotros le damos al tronco y se caen todas las hojas eso también yo le he escuchado mucho de que le damos al tronco y se caen todas las hojas eso yo le he escuchado en un par de canciones a lo mejor esto fue grabado hace tiempo sí porque aquí yo he escuchado muchas letras que la he usado en canciones recientes y en otras canciones él dice que no le pueden llegar y esto ahí he escuchado un par de puyas que le ha tirado al dominio y también a Cosculluela Cosculluela después le respondió y le dijo esa mierda de canción fue que tú me tiraste a mí de nuevo loco retírate como que dice de la música de calle y ponte mejor palo comercial que ya te lo de calle no te pega le dijo Cosculluela entonces el dominio también le tiró una canción reciente que voy a ver si la reacciono después de esta para ver pero se ha calentado las redes sociales de nuevo what the fuck no es lo mismo que tú le mames el bicho a todos estos bichotes a que yo le diga a estos bichotes que me lo mames está pasado bueno mi gente vamos a parar este video de aquí déjame saber qué tú piensas de esta canción a mí no me gustó para nada esperaba algo más pero es lo mismo reciclaje so que aquí le traigo la reacción de mis reciclajes digan no el doble a no olviden darle like suscribirte comentar en el video si te gustó si no mira para el carajo ya y no olviden de activar la campanita lo quiero mi gente